... Señoras, señores... ...muy buenas noches. Bienvenidos a la séptima gala de entrega de los Goya del cine español. Con ustedes, el presidente de la Academia, Fernando Rey. Buenas noches. Excelentísimo señor ministro de Cultura, ilustrísimo señor director general de cine, señoras y señores, miembros de la Academia, medios de comunicación que nos estáis viendo y oyendo, compañeros de las cinematografías iberoamericanas que se encuentran aquí esta noche, los que están al otro lado del televisor, a todos bienvenidos a esta nuestra gala anual, a los premios Goya 1993. Yo creo que es de justicia recordar a uno de los creadores de este premio, al que fue el primer presidente de la Academia de Cine, a don José María González Inde. Sí, que se nos fue para siempre. Y los miembros de la Academia, queremos decir al amigo desaparecido que seguimos trabajando para que la misma pueda realizar los objetivos para los que fue fundada. Estas actividades llevan inherentes unos ciertos gastos y la Academia quiere agradecer a la Fundación Tabacalera su apoyo patrocinando la gala de esta noche y al Ministerio de Cultura y a la Sociedad General de Autores y a la Comunidad de Madrid. En unos momentos conoceremos los Goya 1993 y debemos felicitarnos y felicitar a los vencedores y los no vencedores por la alta calidad de su obra y debemos felicitar a Pedro Almodóvar por su César con tacones lejanos. Bravo, Pedro. Yo creo que el cine español tiene una nómina de profesionales como pocos países por su talento, por su profesionalidad y ninguna de las muchas catástrofes que ha sufrido nuestra industria ninguna de las muchas desgracias y crisis por las que hemos atravesado ha podido con esa nuestra cultura viva que es nuestro cine y ahí está para demostrarlo, por ejemplo, esta nueva generación de cineastas. Yo creo que en ellos y en todos nosotros está nuestro patrimonio cinematográfico, nuestra identidad y nuestra esperanza en el futuro. Yo creo que debemos juntar voluntades y acabemos con los diagnósticos pesimistas. Tenemos que estar ahí en el futuro con este elemento mágico de la cultura que es el cine. Tenemos que estar los hombres del cine español en ese futuro y estaremos. Muchas gracias. Gracias.